energía está en la naturaleza está en nuestro corazón está en nuestro sistema cambiar la producción de energía es crucial para lograr que nuestro país sea sostenible el senado en su política integrada de gestión aplica el compromiso ambiental al adoptar desde 2019 sistemas de energía solar para aportar a la reducción de impactos de la energía tradicional invitamos a todas las entidades empresas y organizaciones del país a iniciar procesos de transición energética para que así colombia unida genere energía para la vida